Un poquito de historia, en Sola veníamos en el 21 y en el 22 con dos años de un muy buen crecimiento, doble dígito con dos años, veníamos siendo una de las estrellas de la región de Latinoamérica. El año pasado fue un año mucho más desafiante, por un lado, por el culo que está en el tanto, la situación con la restricción de las importaciones en Argentina, que fue un tema bastante complicado y que pegó a toda la industria en general y por supuesto a la tecnología. Y también hubo, después de grandes inversiones, sobre todo en el sector retail, nuestro país desde el punto de vista de contribución de negocios o de revenue, Chile es el más importante de los seis países y el año pasado experimentó también una menor inversión, exactamente, una menor inversión sobre todo en el sector de retail después de dos años de mucha inversión, post pandemia, durante pandemia, que terminó afectando un poco el número de la región. Eso tiene su explicación, ¿verdad? Falavega metió la pata tremendamente con las cosas que hizo, obviamente, postó la cabeza el presidente del directorio, el gerente general del directorio, y ahora están volviendo a hacer clases varias cosas que hicieron con integración de Fox Center y todo, el negocio del negocio del negocio. Sí, el manejo del negocio. Creo que en parte Chile, por mal manejo de algunas, y el otro, obviamente, la crisis. Sí, creo que eso también impactó, muchas de las empresas también han estado viendo un poco qué pasaba con la situación socioeconómica, cómo para avanzar con las inversiones. Algo similar pasó en Perú también, así que fue un año desafiante, pero aún así, digamos, lo interesante es que en casi todos los países hubo muy buena demanda, sobre todo en Argentina, increíblemente, no se podían importar los productos, pero desde el punto de vista de los clientes, la demanda que había para la implementación de nuevas tecnologías y de cualquier tecnología que tenga un impacto en el proceso, en Bot Online, la verdad es que la demanda fue muy grande. Pero bueno, tuvimos que enfrentar esa situación. Lo bueno es que este año se ven mejores perspectivas, o sea, tuvimos, como dije antes, un 21, un 22 excelentes, un 23 poco flan, pero bueno, esperamos para este año tener buenas perspectivas, esperamos no solo las inversiones en el lado de Chile, sobre todo en el sector de retail, pero también estamos haciendo mucho hincapié en nuestros mercados verticales. Retail es históricamente para Ciebra el mercado vertical que más aporta, digamos, históricamente, donde más soluciones se han puesto, pero, bueno, esto está muy enfocado a retail porque se nos posicionan de retail, porque tenemos muchísimas oportunidades para otros mercados verticales. ¿Por eso nosotros un mercado más importante después de retail? Retail, manufactura, transporte y logística, las soluciones de almacenaje y de bodegas, que son más bien todos a todos los verticales, pero en particular en Zola tenemos algunas áreas en las cuales vamos a poner un café este año, que una es recursos naturales, que lo que sea minería, la contribución a eso de Chile y de Perú, y por parte en Argentina es súper importante, y también queremos poner más foco en soluciones para gobierno. Estamos también trabajando con nuestros canales, incorporando canales nuevos que tengan más experiencia en trabajar con gobierno. Nuestros canales tradicionales son más bien enfocados a los verticales tradicionales, como retail, manufactura, transporte y logística, pero este año queremos poner foco también en todo lo que sea soluciones de seguridad pública, gobierno, que tenemos dentro del transporte a folio, tanto de hardware como de software, buenos software para atacar ese mercado. ¿Y Salud? ¿Caxalud cae en alguno de esos? No, no, Salud, bueno, ese es un buen punto, es un mercado que lo tenemos bastante cubierto desde el punto de vista de soluciones, de canales y de productos, del lado nuestro, por supuesto. O sea, el lado de la oferta está bien. El lado de la oferta está muy bien en cuanto a soluciones, tenemos que trabajar un poco más en implementar esas ofertas en los clientes finales. En algunos lados, como en Chile, es donde tenemos bastantes más soluciones, en el caso de la salud pública, en el caso de la comunidad, bastante más complicado. Que le cueste invertir, digamos. Claro, ese tipo de inversión son bastante más dificultosas. Si bien tenemos algunos casos de éxitos interesantes que tienen que ver, a lo mejor no son directamente, sí involucran en el área de salud, pero por lo tanto tenemos, simplemente menciono, porque es bastante interesante, un caso con RFID, con tecnología de RFID, para hacer todo el control del lavado de las prendas que usan los doctores y los médicos. Yo no sabía, no sé si ustedes lo saben, pero todo ese tipo de indumentaria, aparte de que tienen una gran merma porque se pierden y más, pueden tener una determinada cantidad de lavados determinada y después lo tienen que retirar. Creo que son 10. Entonces, en varias... Claro, ¿cómo llevas memoria de que se lavó cuatro veces o cinco? Claro, exactamente. Entonces, a través de la tecnología de RFID, usando supplies que, por supuesto, eran adecuados para ese caso, se pudo hacer todo el control del envío de toda esa indumentaria a los lavaderos industriales, la recepción después en cada uno de los centros de salud y a su vez ir contabilizando la cantidad de ciclos de lavado que tenía para después desecharlo cuando esa cantidad de ciclos se agotaba, digamos. Me pareció siempre una solución bastante interesante para una tecnología de humor restaurante. ¿Y ese es un invento de argentino o es algo mundial que se deslocalizó? Bueno, es un desarrollo argentino que trae de un paro nuestro que se llama Telecrónica, que lo empezó a utilizar, lo pusieron en Swiss Medical, con un lavadero que es el que usa Swiss Medical. Y la verdad que fue una implementación súper, súper interesante y a partir de ahí se fue desplegando en otros centros de salud, inclusive en... ¿En otros países también? Claro, es interesante porque ahí es cuando la imaginación... Exactamente. Cuando se junta el Zebra con el backbone de tecnología y alguien le da una solución. Da igual, ahí eso fue una... La verdad que es un caso de éxito súper, súper interesante. Aparte de los tradicionales. Nosotros tenemos la suerte en Sola de que tenemos varios partners especializados en el tema de RFID y con buenas soluciones en diferentes mercados. Esta es una de salud, hay por supuesto en tema de retail, tenemos el caso de éxito de Froom, que es una marca de carteras, y de zapatos y accesorios sobre todo para damas, que incluso para caballeros también, pero hay toda una implementación súper, súper interesante, tanto para el centro de distribución, para la codificación en origen en China, donde algunos de sus productos vienen, para los que se manufacturan localmente, y después todo lo que es el manejo de esa mercadería en el centro de distribución, después la recepción en el local y los inventarios. De hecho, lo cuentan ellos mismos en varios videos en YouTube, donde pasaron de primero en el punto de vista de inventario de tener una precisión del 60% a un 98% en cuanto a la crisis del inventario, y en otro tema son los tiempos. Antes tenían que dedicar con el negocio cerrado a la noche, tres personas durante toda la noche a hacer el inventario, y ahora lo resuelven con una sola persona en una hora. Entonces, el impacto que tiene eso en la productividad del negocio es súper, súper, súper importante. Entonces, hay muchas soluciones interesantes, sobre todo con las tecnologías nuevas, a referencias, creo que la vedeta ahora, si bien es una tecnología que desde hace mucho tiempo se está hablando, finalmente llegó. Llegó el momento. El momento del... En ese momento se hablaba de que los costos de las etiquetas eran demasiado altos, los equipos eran caros, pero bueno, en la medida que se fue adoptando más masivamente, por supuesto, como pasa siempre, el mayor volumen implica una disminución de costos, y ya está hoy, digamos, siendo una tecnología totalmente alcanzable, y que rinde sus frutos, en el punto de vista del AROI, para el repago de la implementación de ese tipo de soluciones. Así que, interesante. Varios casos de éxito interesantes con tecnologías nuevas. Y esperamos más, por supuesto, para el año que viene, para este año y el año que viene. ¿Tiene un caso particular con algún retailer en Chile que consideres interesante? No de lo que estamos autorizados a mencionar, pero un muy gran conocido retailer que acabas de mencionar hace un rato implementó el proyecto de referencia más grande de la región, de mi región, en el año 22, y parte de la implementación en el año 23, fue un proyecto súper, súper interesante, y otra cadena también muy importante de Chile, que empieza con Rui. Que nos está riendo, que nos está riendo. Está perdiendo mucha luz. También un proyecto de RFID, bueno, eso lo hicieron público, así que esa sí es información pública de la RUPLAY, ellos lo implementaron con tecnología más grande. Así que esos son dos casos de ejemplos de retail, de implementaciones a gran escala, a lo mejor en el caso de Crune y de Kenzo, que es otra marca que se implementó en Argentina con RFID, creo que desde el punto de vista de tamaño de la implementación, el de los dos retales de Chile fueron los más importantes. Yo le comentaba a Diana y después le comenté a Andrés, que ha venido una persona, un chico amigo mío, que es el director de Marcos Mundial de la Música, y gusta mucho que querés reunirse en usted, porque está buscando ciertas soluciones, entre ellas para el tema de mermas de robo, y ella cuando te roba un equipo, te escucha plata, o sea, una guitarra, o no sé qué, o cualquier pieza del equipo de música, que está mucho en proceso, está hablando de eso, y vino justamente a dar vueltas, pero no sé si lo olvidó. Sí, no sé. Porque el ARA había agendado un booth tour con ellos, no sé si para mañana, me parece, o hoy, no me acuerdo. Pero si se lo comentó, eso me lo mencionó. Álvaro Morales y Mario Pina. Lo que es interesante es eso, como de acuerdo al producto es la solución, no caramelos, que tipo de música que... Absolutamente, absolutamente. Y que hay que entender qué van cada lado. Por eso, por ahí, una pequeña tienda, es bueno igual usar alguna tecnología que supuestamente es cara para otra, ¿no? Sí, no, seguro tiene que ver muchas veces con el producto que terminás queriendo hacer el tracking, ¿no? O sea, no te va a convenir claramente para hacer el tracking de una caja de chicles, pero, digamos, dependiendo del producto, sí, el valor del label prácticamente no tiene ningún peso en el producto, lo que se perdería si ese producto se pierde. Y no sé si vieron... Y ahí están también en Perú, ¿no? Chile y Perú. Chile y Perú, perfecto. No están los dos entremercados para que lo tengas... Ah, después les voy a hacer el cimiento, pero sí que habían coordinado el look pool. Si vieron muchas de las soluciones que se muestran en el tracking, tienen que ver con el tema de reducción de pérdidas, mermas, hoy por hoy creo que es el principal dolor de cabeza para los criterios de seguridad. El que está haciendo ese balance en que tiene todo self-checkout y que el cliente pueda hacer casi todo solo, pero a su vez que no se robe los productos, ¿no? Esa doble cosa. Exactamente. Mejorar la customer experience. Sí. El cliente tenga una buena experiencia en la compra, pero por otro lado también controlar... Que no sea fanro... Que no tenga un impacto en las mermas o en las pérdidas del criterio, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de ver el personal shopper que está mostrado ahí. Muy interesante. Fuimos a hacer un recorrido con un retailer de Chile y lo primero que mencionó es decir, bueno, pero ¿cómo evitan que...? Bueno, ahí se le explicó que hay todo un tema de scoring. En muchos países se ha hecho la adaptación de que el comprador vaya al local, escoja los productos y después deje ahí la compra y después se le haga el envío a domicilio, con lo cual en ese proceso se puede hacer el chequeo de lo que se está llevando. Sí. Esa es una posibilidad. La otra es que vayan simplemente con el equipo escaneando el producto sin tomarlo, llegue, lo deje, pague y después ya tiene la lista de compras el retailer para enviárselo a domicilio. Vieron que hay una tendencia, sobre todo después de la post-pandemia, de alguna manera de querer que el cliente vuelva a la tienda física. Toda la experiencia de pandemia virtual fue interesante, pero los retailers post-pandemia querían que el cliente de alguna manera vuelva, porque ahí empieza a actuar el tema este de la compra compulsiva. A todos nos pasa que vamos a comprar un busallé de leche y terminamos comprando chocolates. Y lo que pasa es que en la experiencia puramente de e-commerce, vos actuás según tu sesgo, en cambio en la experiencia física te rompe en tu sesgo porque te muestran productos que no googlearías, digamos. Te comprás ese chicle que es la compra por ahí compulsiva porque ni siquiera ibas a googlear un chicle en el e-commerce, ¿no? Bueno, ahí el protagonismo ganó voluntario del concepto este de fee digital, o sea, la mezcla del mundo, el mundo físico y toda esa mezcla. Y bueno, este tipo, es una estructura normal. A mí hablar de que como no es que está apuntado a clientes frecuentes, que uno tiene que identificarse con su tarjeta de clientes frecuentes para hacer el revivio del dispositivo, uno tiene una herramienta de marketing. No hay uno que no sabe quién tiene esa máquina y le puede saludar por el cumpleaños, saber cuál es su preferencia de compra y sugerirle, mostrarle ofertas de acuerdo a su perfil de compra. Es una herramienta súper interesante. Sí. Y estamos entrando en ese nuevo mundo, ¿no? Viste que hablabas, ¿no? Yo lo veo como conceptualmente, como que los productos ahora no están aislados de la nada, empiezan a digitalizarse en mayor o menor medida, ¿no? Y bueno. Y por otro lado, también queremos entender a los clientes, ¿no? Entonces, ¿cuándo logramos que estos dos mundos confluyan? El cómo estoy entendiendo al cliente, que le estoy tomando como un proxy digital de lo que es, y al producto. Entonces, ¿cuándo esa distancia se hace mínima, puedo hacerle más cosas, ofrecerle más cosas, etcétera? Exactamente. Y otra cosa que se ha dado, que, bueno, a nosotros nos ha dado, a todos nos creemos que nos ha pasado como compradores, es que cada vez uno quiere comprar el producto y lo quiere más rápido. O sea, lo compro, quiero que en una hora me lo entreguen, y no quiero que me digan dentro de tres días, en un rango entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche. No, pero cada vez uno se pone más exigente, ¿no? Y ahí es donde empiezan a ser necesarios tener, implementar herramientas de seguridad que permitan asegurarse de qué cimetario está disponible, ver sobre qué ruta lo pongo para que le llegue lo antes posible, achicar esos márgenes de intervalos donde el cliente se tiene que quedar esperando que llegue el producto. Se puso muy interesante desde el punto de vista de logístico, de cómo resolver ese tipo de... Ustedes tienen una empresa frotina que es el mejor ejemplo de un buen trabajo en el mercado libre. Impresionante, en el mercado libre antes te demoraba tres días, en el final, pero el día me llegué a ese mercado libre durante el día. Es máximo un día, pero inclusive. No, no, uno tiene diferentes ofertas, este lo envía gratis, hoy, este lo envía mañana, hay como diferentes ofertas, si uno se puede... Muy bueno. Está funcionando muy bien. Una de las mejores empresas latinoamericanas que no les ha gustado. Y con una expansión increíble, ¿no? En México y en Brasil es increíble, bueno, en Chile había un centro de distribución increíble, muy grande, bueno, en la zona argentina también, supuesto, pero sobre todo en Chile y en Brasil está teniendo una expansión importante. Pero todavía están muy en su negocio del marketplace. Estoy trabajando ahora con el mercado libre en México para venderle la línea...